Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir, en odita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir, si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me pude yo pa' ti, porque así Fruity, fue que tú me bailaste a mí, moviéndote, twerping De espaldas te vi el disting, el sol y si, freaky Tú me puse a verte así, el átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidarse el correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir, verás que fácil Yo te llevo a letra sin, nos queda casi Pa' que cierren esta aquí, ya estamos, horny ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir